Crean barra de jabón con chica anime Entre más se usa, más se muestra Ya me tengo daño El otaku El otaku La ducha es mucha en la ducha Quiero que mi tatuaje diga Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros ¿Qué tal frase? No, no, ¿qué tal frase? Algunos centímetros más tarde Dios le da las a sus mejores peores batallas Guerreros Y yo les pregunto ¿Exageraron los pasajeros de la combi con el presunto asaltante? Totalplay ZMG ¿Exagerada? ¿Exagerada la velocidad de Totalplay? Contratan nuestros servicios de televisión e internet Para seguir viendo memas Vi la oportunidad y la usé Agárrala de la cintura Acércala a ti Cárgala Y despierta de tu sueño Porque esta... Te mentí No tengo Netflix Hoy 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 Voy a nombrarte los 893 Yo en el cuarto año de la U Yendo a decirle a mi papá Que me equivoqué de carrera Y en otras noticias Y en otras noticias Wow, wow Se acerca un nuevo diluvio Celebran boda de dos perros En Hotel Mexicano Mamá ¿Qué demonios suena en la casa? Yo ¿Qué ritmo? No, no ¿Qué ritmo? Eso es música de verdad Los jóvenes son el futuro 36.294 jóvenes viviendo el hoy DJ Cucaraya Mientras tanto En los comentarios Oh, me perdí el concierto No No los perdimos Se acabaron las entradas El otaku que se volvió albañil Gracias a Dios Me fue bien vendiendo helados En la party de J-Ball ¿Por qué siempre haces tareas A último minuto? Yo Yo a los 8 años Dándole la respuesta incorrecta A Dora la exploradora Yo en mi Facebook ahora Yo en el Facebook que olvidé la contraseña Cuando regresas a casa de tus papás Después de fracasar viviendo solo He vuelto a casa Maestro Esta ya no es tu casa Y yo ya no soy tu maestro Bajando a la sala A reiniciar el wifi En medio de mis padres Teniendo una discusión Que pone en riesgo Todo su matrimonio Mis amigos Bro Ella solo te usa Ya debió haberlo visto Señor Anderson Ya debería saberlo Yo Ustedes no la conocen Ella es diferente ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Literalmente ella Cuando ya es domingo Y la tarea sigue Sigue hacerse sola Farmacias del ahorro Te queremos Bien abierto Cielos hijo Mini market Super altos del valle ¿Qué? ¿Qué? Gracias por venir Nos vemos en el infierno ¡Qué buen servicio! Coronavirus Eliminaré la raza humana Estúpida No vas a arruinar mis planes Cuando tengo que borrar El hazme una pregunta De mis historias Porque nadie me pregunta Cuando la ex de mi mejor amigo Sigue preguntando por él Después de haberle hecho mucho daño Déjalo dulce princesa Si no es para ti No es para ti Eres un monstruo sin corazón Él derramó sus lágrimas por ti Y tú nunca valoraste su amor Finn merece ser feliz Incluso si su carota se quema ¿Qué te importa? El Michi que triunfó en la vida Soy el éxito Mientras tanto En las historias de él Qué gran día A tu lado, bebé Mientras tanto En las historias de ella Pinche diablo Estás mirando, Elizabeth ¿Verdad? Gracias por eso Dios te bendiga Yo te amo Yo te amo, Elizabeth Te amo Pero no te vale Lo que me has hecho Te amo, Elizabeth Ahora ¿Con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Un ñamión Si ellos pudieron estar 70 días encerrados En una mina A 700 metros de profundidad Sin agua Sin comida Sin comodidades ¿Qué te cuesta quedarte En tu casa dos semanas? Con Adolfo Ellos estaban sin su señora ¿Cuál le da? Esta serenata Está bien rara Ni cantan Solo me piden que baje Charles, el mundo No es el mismo de antes Cuando la tóxica Muestra su verdadera forma ¡Satanás! ¡Por Satanás! ¡Fuera Satanás! ¡Jesucito, ayúdame! ¡Satanás! 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 No lo chingues Ya me dieron Ya en la C.J. No lo siento ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¡Saca el hombro Que tienes adentro! Ya buscamos Ya buscamos No, 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 no.